Cervicanes, la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza caninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados, importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas, médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares, teléfonos 232-0899 y 224-5931, carrera 27, número 2341, frente a la notaría segunda en Tuluá Valle, Cervicanes, la casa de su mascota. Centro de Enseñanza Automovilística Practicar, institución educativa para el trabajo y el desarrollo humano, Ana Milena Perea Leyes, celular 316-324-8887, carrera 27A, número 3241, teléfono fijo 232-4356, Tuluá Valle. En publicidad, el cambio de espíritu, más creativos, más impresión digital, teléfono 232-1881. Odontólogo Carlos Hernán Mena Lozano, estamos ubicados en la carrera 26, número 3128, oficina 104, edificio El Cóndor, teléfono 224-6482, Tuluá Valle. Década, cada día, avanza y crece, para brindar bienestar y comodidad a todos nuestros clientes, a lo largo de estos 16 años, y es gracias a su gente, que hoy, Década, mantiene el boom de la moda, para satisfacción de nuestra gran familia Década, brindando a la ciudad una sala de ventas con toda la infraestructura, confort y elegancia, para satisfacción de todos y cada uno de nuestros clientes, y así, hacer posible que sus compras estén a la altura que solo ellos se merecen, porque Década no se detiene. En la vida, el dinero no lo es todo. La vida es un extraño juego entre tú, yo y los otros, entre lo que eres y lo que aparentas. La vida es un constante juego entre lo que das y lo que recibes, lo que piensas y lo que sientes. Recuerda, la mente busca pero es el corazón el que encuentra, obrando siempre por amor y con amor, saca tiempo para expresar el amor y construir la hermandad. Ora, medita, relájate, busca la paz interior. Llegamos con satisfacción hasta el último rincón de Colombia. ¿Para qué giros cuando hay supergiros? Obras civiles y avalúos. Óscar Alberto Álvarez Mesa, ingeniero civil. Estamos ubicados en la calle 30, número 2726, Tuluá, Valle. Teléfono 224-3085, celular 315-494-9177. Concesionarios Auteco Valle Motos. Auteco, la marca número 1 en Colombia. Carrera 30, número 1952, Tuluá, Valle. Teléfono 224-4220. Te esperamos. Auteco, la marca número 2 en Colombia. Auteco, la marca número 2 en Colombia. Buenas tardes, señoras y señores. agradecemos su valiosa presencia al acto de posesión y toma de juramento del alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez Román, quien en contados minutos hará presencia por la calle de honor que se ha dispuesto por parte del protocolo y al finalizar el evento, el mandatario saludará a cada uno de los presentes así que les solicitamos de manera muy respetuosa que permanezcan en sus puestos mientras se desarrolla la ceremonia. Muchas gracias. Antes de dar inicio a la ceremonia, el alcalde Gustavo Vélez Román ha querido compartir con todos los asistentes una carta que ha recibido por parte de su equipo de logística y de cada una de las personas que trabajó en su campaña fuertemente. Tuluá, primero de enero de 2016 en el día de tu posesión en nombre del grupo del grupo de logística del movimiento Únete al Cambio con Gustavo Vélez Román queremos felicitarlo porque ha cumplido con una meta y sabe lo que se siente que no sea la última propóngase una meta más para cada día para cada mes para cada año y esfuércese en alcanzarla verá cómo su vida se ordena y cómo el camino se hace claro y conocerá la felicidad del éxito levante sus brazos al cielo y dé gracias a Dios por la misericordia que le ha concedido de alcanzar sólidos conocimientos y esfuércese por dar a los demás la enseñanza de su ejemplo y de ser constante y perseverante caminando erguido hacia adelante y hacia arriba y manteniendo firme la valentía en alcanzar de todos los días en búsqueda siempre de un ideal reciba un afectuoso saludo y nuestros más sinceros deseos por un futuro en el cual se verán realizados todos sus sueños y esfuerzos muchas felicidades alcalde 2016 2019 para Gustavo Adolfo Vélez Román alcalde municipal de Tuluá de José Duber Márquez Londoño Márquez Londoño Márquez Londoño Márquez Londoño Gracias. 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 321, 321, 321, 321, 321. Este es el acto de posesión que se desarrolla en la Plaza Cívica de Boyacá, donde el ingeniero Gustavo Vélez Román toma posesión de la alcaldía del municipio de Tuluá. Como les decía anteriormente, se desarrolla aquí en la Plaza Cívica del municipio de Tuluá, el corazón del Valle del Cauca. Más de 28 mil personas acompañaron con su voto al ingeniero Gustavo Vélez Román y hoy se ratifica, hoy se posesiona como el alcalde del municipio de Corazón. Desde hoy, como lo manifestaba él, empezará el cambio para el centro del Valle del Cauca, centro de desarrollo, centro de oportunidades que traerá bajo su administración el ingeniero Gustavo Vélez Román. Podemos observar toda la gran cantidad de personas que han venido a acompañarlo, desde su familia, el presidente del Congreso, las personas que creyeron en él y que por supuesto están aquí reiterando ese apoyo que le brindaron en el tiempo de campaña y que ahora lo hacen en su posesión oficial como alcalde del municipio de Tuluá, el ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román. Y por supuesto, el canal 2CNC Teleuraproducción es presente en este ocurrimiento especial. Allí, televidentes... Allí, televidentes... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Buenas tardes a todos los asistentes que respondieron de manera tan positiva a la invitación que hizo el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez Román, al acto de posesión y toma de juramento como nuevo mandatario de los tulueños. Agradecemos su valiosa presencia. El cambio inicia a partir de hoy y todos nosotros hacemos parte de él. Bienvenidos. Y el comandante del batallón de alta montaña, coronel Carlos Caicedo. Sin más preámbulo, damos inicio a esta ceremonia solemne, invitándonos a ponerse de pie para entonar las notas del himno a la República de Colombia, que en esta oportunidad será interpretado por artistas tulueños, Farid Moncada, Humberto Gómez, Claudia Monsalve, acompañados de la sinfónica del maestro Gustavo Jaramillo. Gracias. 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 Aplausos. Román, jura a Dios y promete al pueblo tulueño cumplir fielmente la Constitución, las leyes de Colombia, las ordenanzas, los acuerdos y todo ordenamiento jurídico, el mandato que usted recibió de sus electores. Sí, juro. Si así lo hicieras, ingeniero Gustavo Adolfo Abel de Román, que Dios, la patria y la ciudadanía de Tuluá os lo premien y si no, que él y ellos os lo demanden. A continuación voy a leer el acta de posesión. Acta de posesión número 01. Posesión, alcalde del municipio de Tuluá, Valle, Gustavo Adolfo Vélez Román. En el municipio de Tuluá, departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, a los un día del mes de enero del 2016, la suscrita notaria pública del círculo de Tuluá, Rosa Adiela Castro Prado, da cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 94 de la ley 136 de 1994 y artículo 122 de la Constitución Política de Colombia. En desarrollo de lo anterior, la suscrita notaria se trasladó a la Plaza Cívica de Boyacá de este municipio con el fin de dar posesión a quien fue elegido como alcalde del municipio de Tuluá, Valle, por votación popular en las pasadas elecciones realizadas el día 25 de octubre del 2015. A este lugar comparece el ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, quien se identificó con la cédula de ciudadanía 16368-160 expedida en Tuluá, Valle, y presentó la credencial que lo acredita como alcalde de este municipio para el periodo 2016-2019 por el movimiento alternativo indígena y social, más que otorga la comisión escotadora municipal. Seguidamente, la notaria le tomó el juramento y el compresidente respondió, sí, juro a Dios. Agregó la notaria que si así lo cierre, que Dios y la patria y la ciudadanía de Tuluá os lo premien y si no que él y ellos os lo demanden. El ingeniero Gustavo Adolfo presentó los documentos reglamentarios, fotocopia de la cédula de ciudadanía, credencial que lo acredita como alcalde de municipio de Tuluá, Valle, para el periodo constitucional 2016-2019, expedido el 4 de noviembre por la comisión escotadora municipal. Certificado especial de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de la Nación, certificado de antecedentes fiscales, expedido por la Contraloría General de la República, certificado de seminario de inducción a la administración pública, expedida por la Escuela Superior de Administración Pública, declaración bajo juramento relacionado con el monto de sus bienes y rentas y la de su cónyuge e hijos no emancipados. Certificado expedido por el personero del municipio, donde consta la inexistencia de antecedentes en los últimos cinco años. Formato de hoja de vida, afiliación a la EPS, declaración sobre la inexistencia de procesos de alimentos e inhabilidades y embargos ejecutivos. Certificado judicial. Conforme lo anterior, la suscrita notaria declara posesionado en su calde de alcalde municipal al mencionado compareciente. Esta posesión surta efectos fiscales y legales a partir de hoy, primero de enero del 2016. No siendo otro el motivo de la presente diligencia, se termina y firma los que en ella interminieron después de leída y aprobada por las partes. El posesionado alcalde, Gustavo Adolfo Vélez Román. La notaria, Rosa Adiela Castro Prado. Vamos a proceder a firmar las... ¡Gracias! 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 En honor a la mujer tulueña y en señal de respeto y admiración por nuestros padres, la señora Piedad Román, madre del alcalde, impondrá la banda con los colores de la bandera del corazón del valle al mandatario, así que invitamos a la señora Piedad y al alcalde Gustavo Vélez Román. En este momento los televidentes pueden apreciar el momento donde la señora Piedad Román de Vélez impone la banda a su hijo, el alcalde electo del municipio de Tuluá, el ingeniero Gustavo Vélez Román. Es el cubrimiento especial del canal 2CNC y Teluro Producciones, presente en este acto de posesión del ingeniero Gustavo de posesión del ingeniero Gustavo Vélez Román. Y le damos la palabra al nuevo alcalde de los tulueños para el periodo 2016-2019, Gustavo Vélez Román. Gracias. 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 Muy buenas tardes. Gracias. señor Rafael Eduardo Palau, representante de la cámara. Coronel Luis Hernando González, director de la Escuela de Policía Simón Bolívar. Teniente Coronel Andrés Cerna, comandante de estación del segundo distrito Policía Tuluá. Coronel Néstor Raúl Molina, comandante del batallón Palacé. Coronel Carlos Caicedo, comandante del batallón de alta montaña. Señora Rosadiela Castro, notaria primera del municipio de Tuluá. Un saludo muy especial a mi esposa, Lucelena Londoño Vélez. A mis padres, Oscar Vélez y Piedad Román de Vélez. A mis hijos, Juan Camilo, Juliana, Oscar Andrés y Mariana. A los señores concejales, ex concejales del municipio de Tuluá. A los señores líderes políticos y sociales. A todo mi equipo de trabajo y de colaboradores. A los medios de comunicación, a los periodistas. Señoras y señores, muy buenas tardes. Hoy es un día muy especial, ya que por la voluntad de Dios, empezamos a regir los vecinos de Tuluá y sus gentes. Una responsabilidad que me llena de orgullo, pero que a la vez me obliga a adquirir un compromiso muy grande con todos los tulueños. Quienes creyeron y apoyaron con decisión el cambio que propusimos. Trabajaremos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para que el corazón del valle empiece a recuperar los valores de la tulueñidad. Y de sus mejores prohombres. Quienes dejaron un valioso legado. Que hoy es menester retomar. La tuluea de los próximos años será una tuluea que enamora. Sí, tuluea enamora. Enamora porque así ustedes lo decidieron. Porque el cambio que todos queremos está dentro de nosotros mismos. En nuestro corazón, en nuestro sentimiento, en nuestra decisión. En la responsabilidad, en el compromiso de cada uno de nosotros. Por ello, los invito a que cada uno de nosotros asumamos la responsabilidad de la construcción de la ciudad que nos merecemos y anhelamos profundamente. Ese anhelo colectivo solo será posible si la ciudadanía entera cambia de actitud. No es una tarea solo de los funcionarios y de la administración. Aquí se necesita que cada persona actúe con sentido de pertenencia por la tierra que nos dejó el sabio Juan María Céspedes. Los funcionarios deben actuar con decencia y con respeto. Y deben asumir un comportamiento transparente en el manejo de los recursos públicos y en el trato con cada uno de los tulueños. Con todo, con todo y con cada uno de los tulueños. No podemos desconocer que este también es un ejercicio político, pero que tiene que ser ético. Donde los funcionarios solo deban responder por su trabajo y no con cuotas económicas en sus organizaciones políticas. La dignidad de la persona y el bien común están por encima de la tranquilidad de aquellos que no quieren renunciar a sus privilegios. He escogido excelentes profesionales, pero ante todo, he escogido excelentes personas. Tengo el privilegio de contar en la oficina de asesora de control interno de gestión con la doctora Aide Trujillo. En la oficina de asesora jurídica, con el doctor Carlos Andrés Rivera. En el departamento administrativo de tecnología de la información y la comunicación, el ingeniero Alexander Ricardo Andrade. En la Secretaría de Desarrollo Institucional, la doctora María Victoria Castro Quintero. En la oficina de control disciplinario interno, la doctora Marcela Santa María. Quien además de ser una excelente profesional, es una amiga y es una persona que están embarazadas. Y que la llevamos en nuestro corazón, Marcela. En el departamento administrativo de planeación municipal, el arquitecto Julio César Arias Gutiérrez. En la Secretaría de Hacienda, el arquitecto Rodolfo Ramírez. En la Secretaría Privada de Despacho, el ingeniero Germán Vicente García Martínez. En la Secretaría de Gobierno y Convivencia, el doctor Carlos Octavio Quitián Martínez. En la Secretaría de Bienestar Social, el doctor Francisco Girón. En la Secretaría de Salud, el doctor Odontólogo Jorge Humberto Salazar. En la Secretaría de Educación, el ingeniero Willington Rodríguez. En la Secretaría de Asistencia Agropecuaria y Medio Ambiente, la ingeniera ambiental María Joangeline Pérez González. En la Secretaría de Hábitat e Infraestructura, a la arquitecta Ana Fernanda Alzate Humana. En el Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial, el doctor Humberto Díaz Peña. En el Departamento Administrativo de Arte y Cultura, a la doctora Ángela María Colonia. En el Instituto Municipal del Deporte, a la doctora Alcaro René Verón. En la Oficina Asesora de Comunicaciones, el amigo, nuestro amigo Robert Posada Rosero. En Infituluá, a Luz Piedad, Perea Roldán. Como Secretaria Ejecutiva, a Claudia Milena Prado Granda. Y como Gerente de Empresas Municipales, al ingeniero Robinson González. No podía dejar pasar este momento para recordar a un amigo que llevamos en el corazón. Se trata de Napoleón Burgos, quien desde acá le mandamos todo nuestro cariño. Yo sé que él nos está acompañando desde el cielo y está feliz de estar viendo esta posesión hoy. Tuluá enamora porque asumiremos con decisión la recuperación de la seguridad y la tranquilidad de sus ciudadanos. De manera que se vuelva referente regional y nacional por las innumerables oportunidades que tiene para brindarle al Valle del Cauca, la región pacífica y el país. Por ello, crearé la Gerencia de Seguridad Ciudadana que estará en cabeza del Coronel de la Policía, Javier Martínez Oribe. Quien ya nos presentó una estrategia para implementar en la ciudad. Su experiencia será sinónimo de lucha frontal contra todas las formas de violencia. El Coronel Martínez ha insistido que la ciudad mejor cuidada no es la más protegida, sino la de mejor comportamiento de sus ciudadanos. Ese es el llamado que hoy les hago. De su comportamiento depende en gran medida la ciudad que construyamos. Somos nosotros como ciudadanos quienes también tomamos la decisión de actuar correctamente, de actuar bien. En este momento, es preciso recordar las sabias palabras de su santidad, el Papa Francisco. La experiencia nos demuestra que la violencia, los conflictos y el terrorismo se alimentan del miedo, la desconfianza y la desesperación que tienen su origen en la pobreza y en la frustración. Yo no quiero convertirme en otra frustración para los tulueños. Por ello, le he pedido a los integrantes de mi equipo de gobierno que asuman sus funciones con entusiasmo y dedicación. Porque yo estaré ocupado buscando y jalonando los recursos que la ciudad requiere para alcanzar el desarrollo que todos reclaman. Tocaremos las puertas de los gobiernos departamental, nacional y de organismos internacionales, así como la de los inversionistas privados. Varios dirigentes y empresarios con importantes vínculos y un reconocimiento más allá de las fronteras nacionales nos han ofrecido sus buenos oficios en esta tarea. Representante a la Cámara, Rafael Eduardo Palau. Es usted el vocero por naturaleza de Tuluá y de los Centro Vallecaucanos. Rafael, usted conoce la situación actual de la ciudad y por ello está comprometido a defender los intereses de sus coterráneos. Vamos a pedirle al gobierno nacional la atención y el trato que nos merecemos. En usted está también cifrada la esperanza de este hermoso pueblo tuluño. A nivel local... A nivel local... Hay una pequeñísima interrupción para darle la bienvenida al exgobernador hoy ya del Valle del Cauca, el doctor Uweimar Delgado Blandón. Bien pueda, doctor Uweimar, bien pueda, siéntese. Muchas gracias por la compañía. Mil gracias, gobernador. A nivel local... Quiero trabajar con todos los tulueños. Promover la unidad de nuestro pueblo pasando por encima de todas las diferencias e intereses que nos han dividido. Tenemos que desarrollar una comunión que nos permita mirar más allá de las diferencias y mirarnos todos en nuestra dignidad más profunda, pues la solidaridad, en su sentido más hondo y desafiante, se convierte en un modo de hacer historia, en una acción común por los amigos afines y por los contradictores. La unidad es esencial para mantener nuestra autonomía política, administrativa, social y económica. Debemos generar un proceso político que nos permita ocupar los espacios que nos merecemos en el departamento y en la nación. Tuluá enamora porque desarrollaremos las obras de infraestructura que se requiere. Gestionaremos los recursos para ser modelo eficiente en educación, salud, cultura, deporte y promoveremos un uso racional de los recursos naturales y la conservación y protección del medio ambiente de manera que el desarrollo económico sea responsable y nos permita afrontar la grave crisis que se vive por fenómenos como el del cambio climático. se anuncia una época de posconflicto que promete llevarnos a ese anhelo nacional de alcanzar un país en paz. En ese escenario nuestros campesinos adquieren un papel protagónico y mi administración no será inferior a esa responsabilidad. Nuestros campesinos esa gente hermosa, humilde, sencilla son lo más importante. Hay que trabajar con ellos creer en ellos confiar en sus valores en sus manos esta gran parte de nuestro futuro ellos producen los alimentos y el agua que consumimos a diario tenemos que aprender de su humildad y tenacidad además porque tenemos una deuda histórica con ellos como sociedad ya que han sido las principales víctimas del conflicto. Termino evocando al poeta tulueño Paco Escobar Lozano quien en su poema Canto a Tuluá expresó Yo quiero un pueblo grande sin yugo ni cadenas un pueblo altivo y recio que lleve entre sus venas el fuego de los héroes que enardeció sus pechos y enalteció a la patria con sus gloriosos hechos. Yo quiero un pueblo grande sin dobleces muy nuestro que solo acepte el yugo del divino maestro y que al sentir la muerte llegar sin compasión despliegue la bandera sobre su corazón. Que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias. Aplausos Mucho éxito muchas presentaciones señoras y señores los invitamos nuevamente a ponerse de pie esta vez para entonar el himno al departamento del Valle del Cauca Humberto Gómez Farid Moncala Claudia Monsalve y la sinfónica del maestro Gustavo Jaramillo Salve Valle del Cauca Salve Valle del Cauca mi tierra verdes campos de vida insolar paraíso paraíso donde brilla la llanura la llanura y el mar salve mar y del Cauca mi tierra verdes campos de vida insolar paraíso 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 del sol donde brilla la llanura la sierra y el mar bajo el límpido azul de tu cielo riega riega el cauca los campos en flor y el arado fecunda en su suelo fruto de oro de miel y de amor por el bien de mi valle adelante por la paz por la fe y la virtud y me al paso al compás redoblante adelante feliz juventud salve valle del Cauca mi tierra verdes campos de vida insolar paraíso del sol donde brilla la llanura la sierra y el mar salve valle del Cauca mi tierra tierra verdes campos de vida y solas paraíso del sol donde brilla la llanura la sierra y el mar nos mantenemos de pie por favor esta vez para entonar y escuchar con muchísimo orgullo el himno al municipio de Tuluá de Tuluá de Tuluá salve tierra salve tierra mil veces o tierra que en los hurtos del viento formaste del esfuerzo y la lucha surgiste huye vida y trabajo en tus caos salve tierra mil veces o tierra que en los hurtos del viento formaste el esfuerzo y la lucha surgiste huye vida y trabajo en tus caos son tus hijos o tierra valores rebeldes y fuertes tenaces que fecundan las probidas eras con la sabia que vibra en su sangre en Junín y Ayacucho tus héroes vertieron valiente su sangre con frías heróicas fuiste lo sano matió la barbarie salve tierra mil veces o tierra que trabajen tus hijos que canten y que anime tu espíritu al vivo de tus hijos la heroica sangre salve tierra mil veces o tierra que trabajen tus hijos que canten y que anime tu espíritu antiguo de tus hijos la heroica sangre son tus hijos o tierra valores rebeldes y fuertes tenaces que fecundan las probidas eras con la sabia que vibra en su sangre gracias de esta manera damos por terminado el acto de posesión del alcalde de Tuluá para el periodo 2016-2019 Gustavo Vélez Román no sin antes agradecerles nuevamente su asistencia Tuluá enamora mil gracias 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 antes de irnos damos un agradecimiento especial a los medios de comunicación que estuvieron presentes en este evento a todos los tulueños por supuesto a Farid Moncada Claudia Monsalve y Humberto Gómez que son artistas representativos de nuestra ciudad y a la sinfónica del maestro Gustavo Jaramillo muchísimas gracias invitamos a los señores secretarios de despachos designados y directores de departamentos administrativos a que se dirijan por favor a las instalaciones del honorable consejo municipal para proceder con la firma de las actas de posesión y el juramento que los compromete a trabajar por Tuluá al señor alcalde del municipio de Tuluá Gustavo Vélez también lo invitamos a que se dirija en contados minutos al recinto del honorable consejo municipal los familiares amigos de los nuevos funcionarios también pueden acompañarnos para que presencien la manera como ellos se comprometen a trabajar arduamente por Tuluá a los compañeros y colegas de los medios de comunicación los invitamos de manera muy respetuosa que nos acompañen en el recinto del consejo van a tener pues por supuesto ya es el alcalde elegido por los tulueños democráticamente nos corresponde a todos y a cada uno de los que amamos a Tuluá los que conocemos a Tuluá los que queremos a nuestro municipio rodearlo apoyarlo ayudar en la gestión pedirle a Dios que le dé sabiduría que le dé energía que le dé salud y que por supuesto enrute al municipio por la senda de las oportunidades ahora en consonancia con lo que el gobierno nacional propone y que es el apostarle a los diálogos de paz apostarle al posconflicto y a que la paz se consolide usted es uno de los tulueños con mayor representación en el mundo político y lo decimos por todos los peldaños que ha logrado escalar por supuesto porque en qué aspecto de usted Gustavo Lleromán como alcalde electo del municipio de Tuluá como alcalde recién posesionado debe hacer ahínco de manera inmediata en cuanto el lunes ingrese a la alcaldía municipal a ejercer como alcalde bueno recordemos que Tuluá tiene una vocación muy definida es una vocación agrícola que corresponde con lo que el gobierno nacional está entregando como propuesta que es recuperar el campo de manera productiva tenemos que apostarle a las inversiones tanto públicas como privadas para que se genere empleo tenemos que apostarle a la seguridad para que Tuluá sea un municipio atractivo para los propios y los visitantes y tenemos que apostarle lo social en su conjunto a la educación a la cultura a la salud con esto creo que estamos procurando una integralidad que Tuluá requiere que se trabaje y en la que todos estamos dispuestos a apostar hablemos un poco de Rafael Eduardo Palau del trabajo que usted viene realizando desde la Cámara de Representantes y por supuesto de lo que se viene ¿qué viene para el municipio Corazón? bueno gestión indudablemente ya un alcalde que se enrute y que por supuesto nos permita trabajar de manera armoniosa desde el Congreso de la República el gobierno nacional pues nos va a permitir bajar recursos hacia nuestro municipio acercar a los gobernantes de ese gobierno central a los ministros a los directores de entidades en el orden nacional a propia presidenta de la República y a empresarios que todavía no llegan a Tuluá pero que ven a Tuluá como una ciudad bojante y con buenas condiciones ventas comparativas y competitivas esa es nuestra labor acercar hacerte puente y como tal estoy absolutamente dispuesto el alcalde Gustavo Vélez ya lo sabe y de hecho así se le está demostrando a toda la comunidad ¿cuál es el mensaje para todos los tulueños y por supuesto para Gustavo Vélez Román ya alcalde del municipio de Tuluá que lo rodeamos que creemos en sus capacidades que ya se superó los temas políticos y que aquí ya lo que empieza a florar es un sentimiento tulueño que nos tiene que unir para que nos haga grandes somos responsables de toda una región desde 10, 12 municipios que esperan que Tuluá sea una ciudad y un municipio de oportunidades y no podemos ser inferiores a ese reto a ese desafío ni al momento histórico que vivimos Muchísimas gracias por atender las cámaras del canal 12NC y Teluro Producciones en este cubrimiento especial A usted muy amable por la oportunidad Rafael Eduardo Palau representante de la cámara quien se hace presente para reiterar su apoyo al alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román el ingeniero que se posesionó hoy como alcalde del municipio de Tuluá y por supuesto estamos con la gestora social gestora en su momento por favor primero felicitarla por este acto tan bonito y háblenos de lo que siente usted ya conocer a su esposo de verlo ya posesionado como alcalde del municipio de Tuluá No, pues una responsabilidad inmensa compromiso y no muy contentos y muy felices del acompañamiento de toda la gente del cariño El papel de la gestora social es muy importante dentro de la administración municipal hablemos de lo que usted ya ha pensado entrar a desarrollar para fortalecer ese aspecto tan importante aquí en el municipio de Parasol Sí, claro hay muchos proyectos que ya se están realizando yo pienso seguir trabajando en la en las artes y oficios para darle a la a las mujeres casas de hogar a los niños a los jóvenes vamos a trabajar también todo por ellos y bueno estamos empezando y cada día viene Gustavo y vamos a darle a todas muchas gracias Por último ese mensaje para todos los turueños que depositaron la confianza en su esposo Gustavo Adolfo Vélez Romani por supuesto que van a estar pendientes allí al trabajo que usted realizará como gestora social del municipio Sí, no, claro y vamos a estar trabajando junto con mi esposo claro, muchas gracias muy amable A usted es la gestora del municipio de Tulaura vamos a entrevistar a la señora madre que era Piedad Román de Vélez Bienvenida a este cubrimiento del canal 12N Cinteluro Producciones ¿Cómo se siente de haber ya posesionado a su hijo? Feliz y orgullosa feliz y muy orgullosa de mi hijo que la perseverancia y la insistencia de él por llegar a este cargo pues se vio premiada en esta ahorita en este momento tan maravilloso ¿Qué tiene para decirle a los turueños? ¿Cuál es el mensaje? Desde madre persona ciudadana y por supuesto turueña A los turueños les digo que mi hijo va a cumplir con lo que prometió que va a ser un buen gobierno que va a gobernar con honestidad por lo que está rodeado de gente muy buena nombrados secretarios personas muy buenas y espero que los concejales también que son gente también muy buena lo rodeen y trabajen de la mano con él Muchísimas gracias señora Piedad es la señora madre el alcalde de Tulaura Gustavo Vélez Román ahora estamos con la hija menor del alcalde de Tulaura ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es ese mensaje que le envía a usted a su padre o ya alcalde del municipio de Tulaura? ¿Cuál es ese mensaje que le envías a tu padre? ¿Cómo te sientes o ya haberlo posesionado como alcalde del municipio de Tulaura? No pues primero hay que dar alcalde a Tulaura que lo eligió y me parece que es una responsabilidad que hay que que crean a los turueños que crean en la posibilidad de un cambio como ustedes lo manifiestan ¿listo? Ese es el mensaje que quieres enviar entonces a todos los turueños que crean que se puede lograr un cambio en esta ciudad Un cambio el que se puede lograr es lo que dice una de las hijas del ingeniero Gustavo Pélez Román alcalde de Tulaura que acaba de posesionarse aquí en la Plaza Cívica de Boyacá y ustedes pueden apreciar un poco de la gran cantidad de personas que se hicieron presentes en este evento acto de posesión del ingeniero Gustavo Adolfo Pélez Román como alcalde del municipio de Tulaura recordar que fueron más de 28 mil votos 28 mil personas que creyeron en esta campaña que creyeron en la posibilidad de una Tulaura diferente porque el cambio viene a ser así Este fue un cubrimiento especial del canal 12NC y Teluro Producciones en este acto de posesión del alcalde Gustavo Adolfo Pélez Román el alcalde de Tulaura 2016-2019 el alcalde de Tulaura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Han tenido papeles protagónicos en esta tierra y pues es importante que la Asamblea del Valle del Cauca, que los diputados centrovallecaucanos, roden a los mandatarios. Uno de ellos, a Gustavo Álvaro Vélez Román, que hoy es el alcalde de los tulueños y a quien debemos acompañar igual con la gobernadora del Valle del Cauca. Diputado, el departamento del Valle del Cauca inicia sin asamblea. ¿Qué opina usted de esto? ¿Cuándo por fin tendremos la constituida como tal la Asamblea en posesión? Bueno, la verdad sí hay un tema, hay un limbo jurídico en estos momentos, donde los diputados estamos inclusive interponiendo acciones de tutela para hacer valer el derecho de elegir y ser elegidos, que fue el que nos sometimos el 25 de octubre. Estamos a la espera de que el Consejo Nacional Electoral defina temas concernientes al municipio de Buga. En ese momento se tendrá claridad para la entrega de las credenciales de los diputados vallecaucanos. Consideramos muchos que en la medida que nuestra curul no está en riesgo, el Consejo Nacional Electoral tendría que haber entregado esas credenciales y de esa manera no quedase acéfala la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca en un acto que es histórico y además inmerecido para los vallecaucanos y para quienes nos sometimos a las normas de la democracia. Muchas gracias, diputado. A ustedes y a todos los centros vallecaucanos, por favor, un feliz año, muchos éxitos, mucha unidad, mucha armonía y vamos con este centro del Valle del Cauca para adelante. Las palabras de Juan Carlos Rengifo, diputado electo del Departamento del Valle del Cauca y así damos fin a ese cubrimiento especial del acto de posesión del alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román. Canal 12NC, Teluro Producciones, presente. Cervicanes, la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza cáninos y felinos. Sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada. Concentrados, importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas. Médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-0899 y 224-5931. Carrera 27, número 2341, frente a la notaría segunda en Tuluaballe. Cervicanes, la casa de su mascota. Centro de Enseñanza Automovilística Practicar, institución educativa para el trabajo y el desarrollo humano. Ana Milena Perea Leyes, celular 316-324-8887. Carrera 27, número 3241. Teléfono fijo 232-4356, Tuluaballe. En publicidad, el cambio es pilos. Más creativos, más impresión digital. Teléfono 232-1881. Odontólogo Carlos Hernán Mena Lozano. Estamos ubicados en la carrera 26, número 3128, oficina 104, edificio El Cóndor. Teléfono 224-6482, Tuluaballe. Década, cada día, avanza y crece. Para brindar bienestar y comodidad a todos nuestros clientes. A lo largo de estos 16 años, y es gracias a su gente, que hoy, Década, mantiene el boom de la moda. Para satisfacción de nuestra gran familia, Década. Brindando a la ciudad una sala de ventas con toda la infraestructura, confort y elegancia. Para satisfacción de todos y cada uno de nuestros clientes. Y así, hacer posible que sus compras estén a la altura que solo ellos se merecen. Porque Década no se detiene. En la vida, el dinero no lo es todo. La vida es un extraño juego entre tú, yo y los otros. Entre lo que eres y lo que aparentas. La vida es un constante juego entre lo que das y lo que recibes. Lo que piensas y lo que sientes. Recuerda, la mente busca pero es el corazón el que encuentra. Obrando siempre por amor y con amor. Saca tiempo para expresar el amor y construir la hermandad. Hora, medita, relájate. Busca la paz interior. Llegamos con satisfacción hasta el último rincón de Colombia. ¿Para qué giros cuando hay supergiros? Obras civiles y avalúos. Oscar Alberto Álvarez Mesa, ingeniero civil. Estamos ubicados en la calle 30, número 2726, Tuluá, Valle. Teléfono 224-3085. Celular 315-494-9177. Concesionarios Auteco Valle Motos. Auteco, la marca número 1 en Colombia. Carrera 30, número 1952, Tuluá, Valle. Teléfono 224-4220. Te esperamos. La posibilidad de vernos de cerca.